¡Nadie me quiero ganar! ¡Yo soy un buen amigo! Matías, para Argentinos Pasión, ¿qué sintió tener minutos? Volviste a entrar después de algunos partidos. ¿Qué se siente jugar en el bicho y tus minutos luego de no haber entrado al partido pasado? La verdad que muy feliz. Necesitaba obviamente estar siempre preparado para cuando me toque. Y bueno, por suerte hoy pude tener un rato la pelota, de entrar, pisar el campo de juego, que siempre uno se prepara para eso. Mati, y cuando entraste le metiste y le metiste para adelante, hasta te quedó una ahí en la medialuna que le quisiste pegar, pero se te chanfleó. Bueno, ¿cómo son tus sensaciones tras estos minutos? Muy bien, la verdad que feliz, contento. Sí, ahí me quedó una, me la puntearon, pero bueno, bien, contento, contento. Y a seguir metiéndole, trabajando para lo que viene.